Bien, estamos con dos ilustres congresistas, Miguel Castro, que es congresista de Fuerza Popular y es miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento, y también con Alberto Quintanilla, que es miembro de la misma Constitución, ¿no es cierto?, del congresista del Frente Amplio. Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy día, finalmente, bueno, se ha aprobado esta ley que ya la ha discutido con, no vamos a entrar en eso ahora, con el defensor del pueblo, que me parece una ley, bueno, muy buena para, digamos, una ley populista, digamos, pero que en realidad puede ser contraproducente. Pero no vamos a entrar en eso porque ya se ha discutido media hora ahora. ¿Qué es lo que finalmente fuera de eso han visto hoy día en el Congreso? Bueno, de hecho hoy día la agenda integral era para tratar justamente esos temas relacionados a los desastres naturales, o los proyectos de ley que estén destinados a impulsar, destinados a apalear, o en todo caso, inclusive a generar, en el caso de que existan los deudores, por ejemplo, en tema de los agricultores, generar una especie de beneficio de exoneración. Entonces, dentro de estas leyes, también hoy día podríamos haber tratado, que no llegamos a tratar, una reforma constitucional que era importante respecto al crimen organizado, en lo que respecta al tiempo o plazo de detención a nivel policial, donde se pasaba de 24 horas a 15 días. Eso es importante. Porque, claro, esto era en razón de que la experiencia te había dicho que en 24, 48 horas no lograbas recopilar todas las pruebas para poder formalizar la denuncia, ¿no? Entonces, lamentablemente no se ha podido ver, es decir, un día largo, pero entiendo que ya el día miércoles que habrá un pleno y ya estarán viéndose estos temas. Ahora, el tema que estábamos viendo con la ministra, la propuesta de derogar el decreto legislativo 1323, que es el que agrava las penas a quienes cometen delitos de odio, eso tampoco se ha visto, ¿no? No se ha visto. Pero en la Comisión de Constitución, sin embargo, ya se aprobó. Sí, se ha dictaminado. Se ha dictaminado. De hecho, la Comisión de Constitución tiene un papel único, dictaminar en base a dos puntos específicos. Si es que el decreto legislativo se excedió en las facultades delegadas o si es que el decreto legislativo rebasa el tema constitucional. Pero la ministra acaba de explicar precisamente que no rebasa las facultades delegadas porque en lo que se refiere a violencia de género, que es algo por lo que se pidió facultades, incluye todas estas categorías que están ahí. Yo creo que hay un tema ahí que debería ser aclarado por parte nuestra también, como integrante de la Comisión de Constitución. El tema de género, según la OMS, es género masculino, género femenino. De hecho, no hay una definición puntual que diga que género incluye a todos los géneros. La identidad de género está relacionada a la apreciación subjetiva de lo que tú puedas tener independientemente de qué género tengas. Entonces, no hay alguien que te obligue. Pero nosotros estamos tomando el razonamiento del mismo Ejecutivo. Cuando se habló de género en el tema de educación, ellos mismos definieron los géneros. Lo definieron como género hombre, como género mujer. De hecho, utilizar otro argumento me parece extraño. Elgaro, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, yo creo que ahí Fuerza Popular y el fujiumorismo ha cometido un tremendo error. Yo me imagino que es porque tiene el consejo de que no lea mucho, porque si no van a caer en el Alzheimer de uno de sus integrantes. Es increíble eso. Es increíble, pero ocurre eso. Porque claramente la ley facultativa dice regular respecto para combatir la violencia familiar y violencia de género. Entonces, género es varón, mujer, pero también incluye todas las indefiniciones que puede haber. Y ciertamente, digamos, lo que se trata de combatir es la violencia. Creo que ahí se han excedido y ahí han votado solo ellos. Han hecho uso de su mayoría que tienen en todas las comisiones, porque ciertamente son mayoría absoluta solos en el Congreso y han votado en contra de las otras cinco fuerzas políticas. Entonces, yo creo que eso cuando se vaya en el pleno... ¿Usted cree que eso se debe a que simplemente están haciendo un control de las facultades otorgadas? ¿O hay una, digamos, cuestión ideológica detrás de este asunto? Yo creo que hay una cuestión ideológica, evidentemente, porque si nos ceñimos estrictamente al debate, si está o no, que no ha sido el centro del debate, pero sí el argumento final de cómo entienden ellos. Por eso que yo hacía referencia, digamos, a esta situación de que no le da mucho. Porque yo sí creo que está dentro de las facultades. Y además es un problema. Es parte de la democracia. En la democracia no solo tienes que respetar la decisión de las mayorías, pero también tienes que resguardar y proteger el derecho de las minorías. Y ciertamente estos sectores son una minoría que es necesario protegerla y resguardarla, no fomentarla ni mucho menos, pero sí protegerla y resguardarla. Creo que hay un error ahí un poco. Yo creo que de parte de mi colega y además amigo, yo creo que existe un error de interpretación. Cuando se trata de facultades delegadas, los abogados sabemos que no amerita interpretación extensiva. De hecho, si yo doy un poder específico a una persona, tiene que ejercer ese poder en función literalmente a las facultades entregadas. Y en este caso se tiene que interpretar de esa manera. Tal cual se dio las facultades, de esa es la manera que se debe ejercer. Como vuelvo a repetir, el tema del género ya están haciendo una interpretación que se incluye o no se incluye el género. Claro, pero la ministra dice que en documentos del propio Ministerio de Justicia citó un documento, que no recuerdo el nombre ahora, lo que es violencia de género o el género incluye todo lo que es identidad de género, porque no es lo mismo género que sexo. Sí, mire don Jaime, yo lo que sí quiero que quede claro es lo siguiente. Acusar a los fujimoristas de que no queremos proteger a la minoría resulta en verdad ofensivo para nosotros. Hoy día Keiko Sofía Fujimori salió a través de las redes sociales manifestando que nosotros vamos a combatir cualquier tipo de crimen. Y estos tipos de crímenes justamente en la tarea de nosotros. ¿Por qué no vamos a proteger a las minorías? Pero lo que estamos queriendo es que se haga conforme a las reglas establecidas. Nadie se va a negar, muchos de nosotros, los congresistas, apoyamos la posición de la comunidad del STBI. Pero lo que queremos es que se haga con un proyecto puntual y específico. Entonces, a mí lamentablemente, por ejemplo, a través de este debate, nos han tildado de homofóbicos. A mí, en la mañana de hoy, mi hija me preguntó si yo era homofóbico. Mira, ¿hasta dónde te expone? La violencia expresada por la impotencia de repente que no se había aprobado en esta comisión terminó siendo algo ofensivo para personas que no pensamos como ellos quieren que pensemos. Sí estamos de acuerdo con muchas cosas de la comunidad del STBI. Pero que hagamos lo correcto, presentemos a través de un proyecto de ley y no pretendamos meter normas. Si esto se presentara a través de un proyecto de ley, ¿sí lo aprobarían? Además, tendrías un espacio más amplio para debatir y para discutir. Pero lo aprobarían, ¿no? Por supuesto que sí, ¿quién no protegería? Pero con la misma convicción con la que defienden este tipo de derechos, también incluiríamos derechos de gente que también representa minorías. Los niños con síndrome de lao, las personas autistas, nadie reclama por otro tipo de minorías que existen. Parecía que el debate solo se ha centrado sobre la comunidad LGTBI. Sin embargo, existen muchas minorías. Y si nos vamos al tema educativo, usted sabe que en los colegios hay una restricción para los niños que tienen síndrome de lao, con cupos de uno o dos nada más, o los que tengan discapacidad. No es que acaso es una discriminación. Hay muchos actos de discriminación que deben ser competidos. No, es al contrario. Se obliga a los colegios a tener por lo menos un mínimo de cuatro, me parece. Y había una discusión porque entonces le dice, bueno, entonces quién solventa eso, en fin. Bueno, cuatro, me parece. Y había una discusión porque entonces le dice, bueno, entonces quién solventa eso, en fin. Bueno, pero no sé si habría algo más. No, me viene al revés del argumento que dice Miguel, en el sentido, digamos, de que ellos han puesto este punto en debate porque en el resto de artículos de este decreto legislativo 2668 no ha habido mayor problema. Y ahí hacen referencia a otro tipo de discriminaciones en las cuales están, digamos, algunas discapacidades o personas especiales. Creo que ahí hay una situación, ciertamente, y además hay que puntualizar, no solo es la ministra, sino cinco otras fuerzas políticas presentes en el Congreso, excepto la Fuerza Popular, la que se ha opuesto. Aparte hay opiniones de organismos internacionales que plantean la necesidad de proteger estos sectores. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Yo les agradezco mucho su participación. No hemos tenido mucho tiempo para seguir discutiendo, pero me parece que han quedado claras las dos posiciones. Muchísimas gracias por su participación en la hora M. Y con esto nos despedimos hasta el día de mañana, pero no se vayan porque ahora viene Valery Vázquez de Velasco, ¿no es cierto? Y Noticias a las 10. Buenas noches.